Tres meses de prisión preventiva para ser cumplida en el CCR de Vista al Valle y el secuestro del vehículo donde fue trasladado por última vez el cadáver de Emily del Carmen Peguero. ¿Tiene la acusación que hay de un buen inicio contra este detenido de sus cuentas porque está en el asesinato? No, mira, debemos aclarar eso. A esta persona no se la está imputando del asesinato. El Ministerio Público tiene que ser objetivo en su planteamiento. Se le está imputando su complicidad en el ocultamiento del cadáver y lógicamente que el Ministerio Público para cada uno de los imputados ha solicitado la asociación de malachores. La ley establece que estarán presentes todas las partes que están envueltas en el proceso y hasta ahora se le ha conocido medida de coerción a seis personas y esas seis personas conjuntamente con su representante legal deberán estar presentes en el anticipo de prueba por mandato de la ley. Aún no, acuérdense que el Ministerio Público tiene ocho meses en principio para presentar el acto conclusivo. Si antes de esos ocho meses aparece otra persona, ¿verdad? Que nosotros entendamos que está relacionada con los hechos, pues será procesado también. Maestrado, por el sábado Henry fue subido por asesinato, ¿cómo dice asesinato? Ya eso fue aclarado en el día de hoy. ¿Cuál fue la calificación para que la gente tenga entendido? Primero hablaban de ocultamiento de cadáveres, luego hablaban de complicidad de asesinato. Bueno, la calificación real para esta persona es en los relativos al artículo 59, 60 y 61 y 359 del Código Penal Dominicano y lógicamente que la calificación general para cada uno que también ha sido el 265 y el 266, porque en el mismo existe pluralidad de hechos, pluralidad de imputados. ¿Entonces hay nuevos elementos en este caso? Con eso usted lo ha dicho. No, no. Estamos simplemente refiriendo a la calificación. ¿A Kelvin Jiménez estará presente el lunes? ¿A Kelvin Jiménez, que fue aquel que, seguridad, que vio el video con Mari Martínez? Vamos a aclararle a ustedes. Estamos hablando de las partes en el proceso. Kelvin es un testigo. Magistrado, reprétame, ¿dónde es que va a cumplir la prisión preventiva? En el CCR de Vista al Valle. Muchísimas gracias. ¿Hay cara en relación al COVID? Cuando se conoce un testigo de pruebas, es porque existe algún peligro que se puede escapar del proceso. ¿Hay amenazas en contra del COVID? Es precisamente lo que vamos a tratar de dilucidar el lunes 19 de marzo. Y ahí nosotros vamos a presentar lo que el Ministerio Público entiende como razones básicas para el conocimiento del anticipo de pruebas. El anticipo de pruebas no es más que la búsqueda de una prueba anticipada al juicio. Muchas gracias. Muchas gracias.